Las cosas estaban muy complicadas, era muy escasa la comida, era muy costosa el precio de vida para Venezuela, por eso yo decido salir porque ya estudiando y trabajando no podía costear mi vida ni mi seguridad en el país. Yo duré tres meses en el puente Asís, en la frontera de Perú con Brasil. No es fácil porque no sabes qué cosas van a suceder cuando entres al país, más me sentí muy contenta porque las personas de Brasil de alguna manera u otra me mostraban la seguridad de que iba a estar cerca de una nueva familia. Tú y yo podemos cambiar el mundo en menos de un segundo si continuamos juntos.